Muy contentos, estamos festejando un cumpleaños más, 130 años, no es poco para una localidad. Estoy contenta, orgullosa, porque sin duda estamos en progreso, lo sentimos así. Y bueno, hoy se demostró, mucha gente vino a esta convocatoria, lo queríamos hacer en otro lugar, pero el día no nos benefició. Cada uno hace la patria, cada uno hace el pueblo y cada uno hace el progreso. Los gobiernos estamos para ayudar, apostar, darles las oportunidades, pero la gente tiene que entender que el deber de Estado lo debemos cumplir y que es la forma de continuar y que mejoremos nuestro futuro. Así que creo que estamos bien representados en nuestras instituciones locales, desde la cooperativa, los bomberos, las instituciones educativas y nuestro municipio. Estamos mejorando día a día y bueno, en pos del progreso de tránsito. Mi anhelo general de gestión es que seamos un pueblo educado, que cuidemos las cosas que Dios nos dio, que es la naturaleza, que es nuestro cuerpo, que somos nosotros mismos, que nos cuidemos entre todos y que respetemos al otro. Eso es lo que quiero. Las cosas que vienen después, que haya amor entre las familias, es lo que deseo para mi pueblo.